¿Qué opina usted de la justicia administrativa en México? ¿Considera usted que esta figura de justicia alternativa pudiera entrar en pugna con la justicia que imparten los tribunales? Para doña Amalia Tecona Silva, pues yo le iba a preguntar esto del principio pro persona, pero en su propia exposición lo contestó muy bien. Así que le haré la pregunta siguiente. Históricamente se ha cuestionado si el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no está inscrito en el Poder Judicial, sino en el Poder Ejecutivo. Atendiendo al principio de equilibrio de poderes, ¿usted considera necesario un replanteamiento de esta naturaleza que actualmente tiene el tribunal? Y a don Alejandro Sánchez Moctezuma le preguntaría, en materia fiscal existe un doble debate o un debate sobre si las personas morales gozan de derechos humanos ahora reconocidos en la Constitución. Me gustaría conocer su opinión sobre este tema, tomando en cuenta lo que recientemente resolvió al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias por sus respuestas.